En esta ocasión Akioscore nos trae los pronósticos de un partidazo para este fin de semana. El clásico joven Cruz Azul contra las Águilas de la América. Un partido donde se juega el orgullo y por supuesto más que solo 3 puntos. En la posibilidad de victoria encontramos que las Águilas de la América tienen una estadística para ganar del 63%. En el empate encontramos apenas un porcentaje del 25%. Y el Cruz Azul tiene una escasa posibilidad de ganar del 10%. El marcador probable para este partido es América 1.5, Cruz Azul 0.4. En español estamos viendo que la América va a ganar por un gol a cero. La figura pronosticada para este partido es la del argentino Darío Benedetto. Quien suma 4 goles en esta clausura 2015 y tiene una estadística de marcar del 40%. Así es que señores, ahí están las estadísticas, ahí están los números. Apuesta el alame porque va a ganar por un gol. Pero va a ganar en esta fecha 12 de la Liga MX. Señores, los invitamos a que siga el pronóstico de semana a semana de la Liga MX dándole clic aquí en suscribirse a nuestra cuenta en YouTube en arroba vamos deportes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!